Muy buenas tardes amigos y afiliados del Interamerican Institute for Democracy. Me es un placer darles la bienvenida a este foro, Las Américas y la invasión de Rusia a Ucrania. Mi nombre es Beatriz Rangel, soy el miembro de la directiva encargada de las relaciones internacionales y para mí es muy grato darles la más cordial bienvenida a nuestro foro. El Interamerican Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro. Cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en la América. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de las obras que contribuyan a la difusión y defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad en nuestro continente. Les saludamos desde nuestra sede nuestro presidente, Tomás Regalado, el doctor Ricardo Israel, que es miembro de nuestra directiva, el doctor Marcel Feroz, miembro de la directiva también, el embajador Otto Reich y nuestro expresidente, don Guillermo Luzto. Hoy cubriremos el siguiente programa, palabras de introducción de Tomás Regalado. Exposiciones de cinco minutos a cargo de Diego Arria, Mariano Caucino, Eduardo Gamarra, Luis González Posada, Ricardo Israel, Liliana Labastida, Hugo Machiavelli, Francisco Santos, Otto Reich y María Corina Machado. Las palabras de cierre estarán a cargo de Carlos Sánchez Versailles, nuestro director ejecutivo. Ucrania es hoy el teatro de una batalla entre el pasado y el futuro, entre la libertad y el autoritarismo, entre el desarrollo y la desesperanza. Sus habitantes han decidido batirse por la libertad, mientras la potencia invasora no pareciera medir las consecuencias de su brutal agresión. Como quiera que este es el primer conflicto global del siglo XXI, pareciera que está disparando las apetencias rusas de renacer o de rehacer los equilibrios geopolíticos mundiales a su favor, recuperando así la gravitación que tuviera cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS, como sabemos, tenía en el mundo estados vasallos, como es el caso de Cuba, y estados aliados como fue el caso de Mongolia, Corea del Norte, China y varias naciones del África como Argelia, Angola, Tanzania y el Congo. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética persiguió a los países de África, Asia y América Latina como las futuras reservas del socialismo, manteniendo la clave para la victoria final sobre las fuerzas del occidente imperialista. Por otro lado, el juego suma cero de la competencia este-oeste alentó a los Estados Unidos a tratar de frustrar las ambiciones soviéticas. El resultado era de esperarse. Las dos superpotencias se involucraron en luchas de poder entre sí en entornos distantes y desconocidos para ambas, a menudo terminando atrapadas en luchas locales prolongadas y violentas que hicieron poco para servir a sus propios intereses. ¿Estaremos a punto de repetir esta historia ahora como una farsa sangrienta que hace desaparecer a una república democrática? Para despejar este interrogante, tenemos un brillante panel. De manera que comencemos nuestro análisis con las palabras de apertura de nuestro presidente Tomás Regalado, distinguido periodista y una de las personas más respetadas de nuestra comunidad puesto que fue alcalde por dos periodos consecutivos de la ciudad de Miami. Muchas gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, un agradecimiento muy grande para Beatrice, para nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Versailles, porque han logrado poner un panel que verdaderamente es envidiable para cualquiera de los que hacemos programas de televisión o foros en los medios de comunicación. Un verdadero panel de expertos. Y por eso, pues, simplemente estoy aquí para darles las bienvenidas. Simplemente estoy aquí para decirles que hoy más que nunca necesitamos este tipo de información, porque así como cuando el COVID comenzó había un total desconocimiento y se inició un miedo absoluto en este país y a través de la humanidad hoy, pues, nos dicen que podíamos enfrentarnos a una conflagración nuclear que sería lo impensable. Por eso es importante escuchar a los que han sido, a los que estudian, a los expertos. Y yo simplemente, como se va a tratar el caso de las Américas, voy a mencionar un nombre, Pablo Enrique Delgado. Nadie lo conoce, simplemente es un cubano de a pie que fue arrestado este fin de semana por llevar un ramo de flores a la embajada de Ucrania en La Habana. Ese fue el único gesto que le cuesta ahora una sentencia de privación de libertad de varios años. Lo que significa que a Cuba, como dictadura, le importa mucho Ucrania y el tema que hoy vamos a tratar. Bienvenidos a este foro y muchas gracias. Iniciaremos ahora las presentaciones del panel. Quiero recordarles al panel que cada uno de ustedes tiene cinco minutos para presentar su ponencia. Cuando llegue el minuto cuatro les haré saber que les queda un minuto solamente. Iniciamos las exposiciones con el embajador Diego Arria. El embajador Arria fue ex gobernador de la ciudad de Caracas, ex embajador de Venezuela en la ONU, presidente del Consejo de Seguridad, miembro del directorio del Interamerican Institute for Democracy y autor de la fórmula Arria, que es la fórmula que se usa para llegar a acuerdos informales dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Beatriz, y agradezco mucho las palabras de nuestro presidente Tomás Regalado. Yo me voy a limitarme a hablar dentro del contexto de lo que yo he participado directamente como ex miembro del Consejo de Seguridad a la luz de lo que ha acontecido para mí en un fin de semana, en esta semana sin precedentes de las Naciones Unidas. Hoy, como sabemos, pero no lo saben los ciudadanos que en Venezuela ni en Rusia no gozan de la libertad de medios. Es un tema que no conocen bien. Hoy, en una decisión de 141 votos a favor de la resolución que condena, en el fondo, a Putin, con solo apenas cuatro votos en contra, más el de propia Rusia, es una voz muy alta la que ha hablado las Naciones Unidas. ¿Sirve eso de algo? Bueno, esa es la pregunta que yo creo que tenemos que responder. Sin duda, de un simbolismo extraordinario. Nunca he visto nada parecido. Pero al mismo tiempo, no podemos olvidar que en gran medida esa votación fue una votación a favor de nosotros mismos. Cada país se veía retratado en el espejo de que había que estar en contra de la agresión armada, de la violación del espacio territorial, del irrespeto a la soberanía nacional. O sea, hay una mezcla de reacción, de solidaridad con Ucrania, pero al mismo tiempo es una decisión tomada para protegerse a sí mismo. Yo estaba muy preocupado todo el día viendo el tema de que se le asigne al señor Putin de que ha perdido los cabales, etc. Yo creo que eso es un error. El señor Putin tiene un largo prontuario como criminal. Lo comienza en la KGB. La gente ha olvidado lo que hizo en Grozny, con la gente de Chechnya, que llegó a matar entre 20 y 25 mil personas. Lo mismo que hizo en Alepo, en Siria. Lo mismo que hace envenenando a sus enemigos que se encuentran fuera de Rusia. O lo que hizo con Albania hace un año atrás, justamente a pocas cuadras del Kremlin. O sea, estamos en manos de un hombre que dijo hace pocas semanas, advirtió en lo que para mí es una amenaza intolerable, dijo cualquiera que se entremeta en procesos que yo estoy desarrollando en esta operación especial, tendrán unas consecuencias como nunca lo han visto en su historia. Yo inmediatamente me dije, si el mundo no contesta esto, es el fin del sistema internacional, es el fin de las Naciones Unidas. Sin embargo, ha encontrado respuesta. La respuesta de cohesionar a la Unión Europea para que 30 países, que en general son muy tímidos para tomar estas medidas, hayan llegado incluso a contestar diciendo compraremos armas para ayudar a Ucrania. que a un país como Alemania, cuya constitución le prohíbe manejarse los temas bélicos, haya no solo decidido aumentar su presupuesto al 2% de defensa, sino que le diga a los rusos, no sigo con el gas ducto y voy a enviar mil javelins antitanques y mil misiles antiaéreos a Ucrania. Eso es un hecho de una importancia extraordinaria que revela lo que está comenzando. Las sanciones, yo nunca pensé que las sanciones originales que se hablaba tendrían algún efecto, pero nunca imaginé que las sanciones incluirían el bloquear los recursos de los 630 billones de dólares que tiene el Banco Central de Rusia, el sacarlo del sistema SWIFT. Esto está, y la persecución de los cleptócratas más importantes que son los que rodean al señor Putin y que seguramente hacen posible su permanencia, tengan estos efectos. Desgraciadamente, en Rusia no hay medios de comunicación libres, por lo tanto, no se enteran de lo que está realmente sucediendo en Ucrania. Cuando uno ve que los muertos, de acuerdo con Ucrania, los rusos llegan a 4 o 5 mil, mientras que el ministro de la Defensa ruso dice que solo son 500. Esa simple cifra de 500 indica cuánto están mintiendo. Esto está teniendo unas repercusiones internas en Rusia, no sabemos de qué dimensión, pero la creación de esta Comisión Atlántica para perseguir a los cleptócratas en distintos lugares del mundo tiene una gran importancia. Yo creo que va a ser un poco más egoísta en el caso de nuestro país de Venezuela. Cuando uno ve que un hombre como Vladimir Zelensky es capaz de convertirse en una especie de Churchill para animar a una sociedad, ha cohesionado a la sociedad completa como un ejemplo de dignidad, de valor, que debe servirnos de estímulo a todos en el mundo. Yo vi y vi a la embajadora alemana ayer en la asamblea que dijo algo que me impactó mucho. Ella dijo, hace una semana nació una niñita en un refugio antario. La niñita se llama Mía. Yo le pido a los presentes en esta asamblea que mañana voten por Mía, que es la renovación y que es la esperanza. Y finalmente, ahorrando un minuto, el embajador de Dinamarca dijo algo que yo creo firmemente. Dijo, si Rusia deja, cesa en su ataque a Ucrania, se acaba la guerra. Pero si Ucrania deja de resistir, desaparece Ucrania. Ese es el cuadro al cual hoy en día está enfrentado ese país. Yo no sé si la comunidad internacional nunca ha ido más allá de lo que hasta ahora ha hecho, pero puedo vislumbrar que habrán otro tipo de acciones. Evidentemente, cuando se está enfrentando a una potencia bélica, la primera o segunda del mundo, como es Rusia, cualquier discusión es altamente delicada, mucho más delicada de lo que fue ocho años atrás. Pero el amigo Putin nunca imaginó la dimensión que tendría ni que él pensó que iba a intimidar a Ucrania, pero en el fondo manejó a la comunidad internacional a su antojo por muchísimo tiempo. Y ahí se veía clarísimo de que él ya estaba buscando un realineamiento, un rediseño del sistema internacional en el cual lo que hizo con el líder chino era reservar ese espacio reservado. Lo que es Neera Block, como llaman los rusos, su pacto trasero, lo ha llevado a mi país, a Venezuela, lo ha llevado a Nicaragua, lo ha llevado. Y creo que ahora eso cobra una gran importancia porque le quedan pocos sitios en el mundo donde podrán hacer actividades. Y yo creo que entonces en el caso de Venezuela esperamos que esto llame la atención de la comunidad internacional y especialmente los Estados Unidos cuya cercanía es absolutamente clara. Muchas gracias. Gracias, embajador Arria. Ahora corresponde intervenir al embajador Mariano Caucino, historiador argentino que es miembro del Consejo del Inter-American Institute for Democracy, es abogado, graduado en la Universidad de Buenos Aires y profesor de Política Exterior Argentina e Historia Contemporánea. Ha escrito varios libros sobre los procesos políticos argentinos, pero también ha escrito mucho sobre Rusia y su comportamiento dentro de la comunidad internacional y dentro de los esquemas de balanzas de poder geopolítico. Bienvenido, embajador Caucino, usted tiene la palabra. Gracias Beatriz, gracias a las autoridades presidentas del Instituto. Bueno, voy a ser muy breve porque el tiempo que tenemos disponible así lo indica, lo que está ocurriendo en este momento es el punto más bajo en las relaciones entre los Estados Unidos y la Federación Rusa desde el fin de la Guerra Fría y ese, es decir, en el periodo histórico que estamos atravesando de los últimos 30 años desde el fin de la bipolaridad. Ese conflicto creciente tiene un punto de partida muy concreto con la expansión de la OTAN, una política que fue realizada a partir de la segunda administración del presidente Clinton y sobre todo durante la administración del presidente Bush y que fue vista por los rusos como una violación de sus garantías de seguridad dado que Rusia es un país que tiene un territorio muy extenso pero carente de fronteras naturales decisivas y que por lo tanto ha sido invadido sucesivamente a lo largo de la historia. Ahora, ese malentendido por el fin de la Guerra Fría y que implican los argumentos rusos que muchos sostienen que son atendibles y que incluso en la política exterior norteamericana en el establishment de la política exterior norteamericana la escuela realista sostiene que esa posición es atendible sin embargo han encontrado un nuevo un escollo o una situación nueva en las acciones que hizo la Federación Rusa a partir de la semana pasada desde el día 21 cuando reconoció la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y en especial a partir del día 24 cuando la Federación Rusa lanzó una operación directa militar sobre el territorio ucraniano violando el principio de integridad territorial que es uno de los puntos fundamentales del sistema de estados nacionales y de estados soberanos que rige desde la paz de Wefalia lo segundo otro punto que hay que tener en cuenta fundamental es que contrariamente a lo que se dice en algunos casos yo creo que este es un conflicto un típico conflicto geopolítico con las características que tienen los conflictos de esta naturaleza basados en la geografía y en la historia y que tienden a mantenerse en el tiempo el tipo de régimen interno que tienen los actores involucrados si bien no es enteramente indiferente yo tiendo a pensar que no es el elemento central es más yo tiendo a suponer que si Rusia se democratizara cosa que no va a ocurrir próximamente el conflicto persistiría porque Ucrania es para Rusia ha sido en los últimos 500 años parte integral del imperio ruso cuya última expresión histórica fue la Unión Soviética ahora por supuesto que este conflicto tiene adquirido por el comportamiento de alguna manera irresponsable imprevisible y muy problemático que ha iniciado el presidente Putin cabeza de la Federación Rusa una alteración y una amenaza muy significativa para la paz y la seguridad internacional dado que estamos hablando de un país que tiene el arsenal nuclear más grande del mundo solamente comparable al norteamericano y eso es lo que está ocurriendo en este momento y que tiene en vilo a la comunidad internacional en su conjunto muchas gracias Beatriz gracias presidente y cedo la palabra vamos ahora a darle la palabra a Eduardo Gamarra que Eduardo Gamarra es profesor titular de ciencias políticas en el departamento de política y relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida también dirigió el centro latinoamericano y del Caribe desde 1994 al 2007 bienvenido don Eduardo muchas gracias Beatriz un placer estar con ustedes y especialmente compartir esta esta mesa con tan distinguidas personalidades quiero hacer dar cinco cinco puntos muy ojalá un minuto por punto para después poder poder entrar en la discusión con mis colegas en primer lugar pienso que el conflicto en el que estamos ahora refleja un antes y después es decir el mundo ha cambiado de manera definitiva todo lo que venga en adelante es nuevo es territorio que jamás hemos hemos ocupado antes a pesar de que uno puede hacer las comparaciones históricas etcétera pero estamos en un mundo completamente nuevo frente al cual se 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 producen o se producirán escenarios que también son extraordinariamente preocupantes incluyendo la posibilidad de una tercera guerra mundial el surgimiento de un nuevo orden mundial y quizás el surgimiento de un nuevo orden mundial mucho más peligroso del que venimos segundo retomando algo que dijo Diego Arria que me parece muy importante tratando de encontrar cosas positivas de lo que ha venido sucediendo en la última semana el fortalecimiento de la OTAN y el fortalecimiento de las relaciones transatlánticas pienso que es algo que es también un acontecimiento extraordinario la OTAN venía debilitándose de manera acelerada estábamos cambiando obviamente el esquema de OTAN y en gran medida pocos apostaban a que se diera este tipo de relación de 32 países en realidad que hoy actúan como un bloque unificado y eso de alguna manera respecto al primer punto quizás nos da cierta esperanza de que el nuevo orden mundial tenga posibilidades de ser por lo menos de llevar a un proceso de pacificación el tercer punto yo creo que tiene que ver con el liderazgo de Estados Unidos y acá se han hecho muchísimas críticas al presidente Biden particularmente por su falta de liderazgo digamos su debilidad en torno a cómo terminó Afganistán pero creo que de alguna manera lo que viene sucediendo en los últimos meses puede darle una oportunidad no sólo a Biden de recuperar espacio no sólo en las encuestas que creo que eso es lo que menos importa pero de recuperar el liderazgo para Estados Unidos a nivel mundial creo y esto es muy curioso creo que los europeos reconocen más el liderazgo de Biden que lo reconocemos acá en Estados Unidos y en ese sentido particularmente cómo se ha logrado forjar esta alianza de la OTAN o recomponer esta OTAN en gran medida los europeos le dan el crédito al presidente Biden el cuarto punto y que quizás debería ser el punto que más nos interesa a todos por la composición de la mesa es el tema de América Latina y acá en América Latina yo creo voy a dividir a los países en tres bloques aquellos que apoyan Estados Unidos y que lo apoyan por coherencia en su pensamiento coherencia en el apoyo a la democracia liberal y representativa hay otros que y lo sabemos cuáles son que apoyan directamente a Rusia con una contradicción total por su supuesto izquierdismo que nada tiene que ver por supuesto con lo que es hoy Rusia muy lejos de cualquier pensamiento socialista y los terceros y quizás son los que más me preocupan que son aquellos que están optando por una posición pragmática respecto al conflicto en Ucrania y ahí pongo a países como de mi colega Lustó a la Argentina pongo a Brasil curiosamente Brasil con un presidente ambos presidentes que visitaron a Putin en días antes tiene un minuto perfecto ya termino y yo creo que hay que pensar un poco en estos pragmáticos y qué significa ese pragmatismo latinoamericano particularmente en el contexto del quinto punto y con esto acabo Beatriz el quinto punto tiene que ver con el otro país pragmático que es la China la China ha sido extraordinariamente pragmática en su política exterior y es una fuerza muy importante en América Latina qué posición va a tomar la China curiosamente por ejemplo el presidente Biden ni la mencionó anoche pero creo que hay que darle algún tiempo de pensamiento de análisis de reflexión al importante papel que juega China en América Latina particularmente desde esta vista que yo digo que tiene de un pragmatismo que puede trabajar con cualquiera gracias muchas gracias Eduardo bueno ahora vamos a darle la bienvenida al excanciller del Perú Luis González Posada Luis González Posada es un abogado y político peruano perteneciente al partido aprista peruano fue congresista en representación de la región ICA para el periodo 2006-2011 fue presidente del congreso del 2007 al 2008 y fue ministro de relaciones exteriores bajo el mandato de Alan García bienvenido don Luis muchas gracias Beatriz y muchas gracias la participación de este estupendo panel de reflexión yo decirle que aunque parezca un contrasentido los vientos soplan a favor de la democracia y lo digo porque la imagen de Putin está tan destruida por los actos criminales que está cometiendo en Ucrania que lo más semejante a él es recordar Stalin como un gobernante bárbaro como un sátrapa como un asesino ese sentimiento público y es tanto el sentimiento público que por ejemplo hoy día se produjo un fenómeno que hay que darle mayor énfasis la asamblea general de las naciones unidas 141 estados censuraron a Rusia y solamente 5 votaron en contra y 43 se abstuvieron ese es un reflejo del malestar colectivo entre los actos de barbarie que está cometiendo y Rusia también ha sido cuestionada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la asamblea misma los delegados se retiraron cuando le correspondió hablar o dar un mensaje al representante ruso y se ha pedido su expulsión del Consejo porque no puede estar en un Consejo el representante de un país que no solamente violenta el derecho internacional sino que comete crímenes de lesa humanidad y por cuya razón hoy día está siendo investigada por la Corte Penal Internacional a pedidos si no me equivoco de 39 estados de tal manera que finalmente se abrió la cantera esta imagen confusa que tenía Putin de una especie de hombre reduro que se paseaba a caballo bueno eso se quitó la marca es un asesino nada más es un asesino repudiado por el mundo que ha permitido reconfigurar las fuerzas internacionales hoy día Estados Unidos cobran una dimensión igual que la OTAN que los países europeos es decir le ha dado vida a quienes pretendían iniquilar ese es el contrasentido que yo les quiero decir señalar además que a mí no me extraña este esta actitud de Putin porque de alguna manera está en el ADN de la historia rusa en Rusia durante el gobierno de los que llaman los grandes duques ¿no? de Moscovia los grandes duques que duró 300 años había los gobernantes eran violentamente autoritarios mataban encadenaban destruían de ahí no suceden los Ares que gobiernan 350 85 años perdón en las mismas situaciones el Ares era un ser absolutista después desde el Partido Comunista 70 años de barbarie y por último Putin 23 años entonces yo quiero decir con esto que hay más de 800 años de historia rusa no vinculadas a la democracia ni a la libertad sino a regímenes totalitarios que hoy día se encargan se encarnan perdón en este personaje siniestro que es Putin y que refleja esa anticultura de la historia de su patria decirles además que yo me alegro muchísimo que hoy día la comunidad internacional haya reaccionado con inteligencia ¿no? y ha afectado directamente a la estabilidad de Rusia decirles el hecho de que las navieras hayan suspendido el transporte de carga el hecho de que se prohíbe el ingreso de aviones rusos al territorio europeo y americano igual que la presencia de estas personalidades y que se le congelen sus bienes son pasos decisivos juntamente a otros que se han dado de gran significación como retirarlo del campeonato mundial de fútbol eso lo va a sentir el pueblo ruso el campeonato de atletismo el campeonato de la fórmula 1 el campeonato de tenis está siendo reprimido por todo lado las empresas se están retirando a Rusia y muy bien que se haga porque un tirano se le tiene que tratar así otro sistema no funciona entonces se ha producido pues una una contracorriente digamos enormemente significativa yo no puedo dejar de decir que sin embargo se ha dejado avanzar a Rusia te queda un minuto en el minuto concluyo Rusia hoy día tiene tres colonias políticas en América Latina colonias Venezuela Cuba y Nicaragua territorios de los cuales se ha apropiado revisen ustedes el enorme apoyo que tiene de otro delincuente que es Nicolás Maduro de otro delincuente que es Ortega y del gobierno cubano que es una dictadura de 62 años son los tres aliados que tiene y yo diría finalmente y tiene dos simpatizantes uno el señor Bolsonero que simpatiza con todo lo que sea barbaridad y brutalidad no lo hace por talentoso sino por poca inteligencia y el gobierno de Bolivia que viene a ser digamos la cola de Venezuela entonces en esta reconfiguración avanza la democracia y avanza la toma de posiciones inteligentes para defender el derecho internacional muchas gracias gracias Eduardo muchísimas gracias al canciller González Posada bueno ahora vamos a darle el derecho de palabra a Ricardo Israel que es miembro de nuestra junta directiva presidente del comité de apoyo a la democracia es egresado a la facultad de derecho en la universidad de Chile investigador visitante en la universidad de Pittsburgh profesor auxiliar en la universidad de Essex en Inglaterra y trabajó en los Estados Unidos como profesor visitante Fall Bridge en Whedon College en el estado de Massachusetts bienvenido Ricardo en estos días hemos escuchado la repetición de la muletilla de la repetición de la historia y más bien solo similitudes porque los hechos en sí son individuales hay hechos sí que me llama la atención hay un antes y después en la magnitud de las sanciones y la condena a Rusia probablemente esto va a quedar como efecto y en los próximos conflictos este va a ser un punto de partida si no de llegada a lo que hemos presenciado la magnitud de que esto llega al deporte a los oligarcas a músicos etcétera etcétera es toda una noticia que coincide con que la reacción sobre todo después de Georgia en 2008 y de Crimea en 2014 ha sido inesperada no solo ha revivido contrariamente a lo esperado la OTAN y la Unión Europea sino también Suiza puso fin a una política que ha durado más de 200 años acerca de la neutralidad y Alemania que viene desde la derrota a la segunda guerra mundial sobre el pacifismo quiere decir incluso de la señora FIFA el cambio en la imagen de Putin ha sido muy brusca tanto como la debilidad mostrada por Rusia hasta el minuto y sobre todo la aparición de una estrella internacional inesperada en el presidente Zelensky de Ucrania aún antes la batalla de narrativas y la lucha a partir del minuto uno de desinformación en ambos lados incluyendo mucha fake news ¿cuál es la enseñanza para América Latina? la primera y muy grande que el cambio puede ser muy veloz no todavía surge una nueva balanza de poder pero se empieza a hablar seriamente de la irrelevancia de la ONU también de su comisión de derechos humanos y la necesidad de una nueva arquitectura internacional que refleje muy mejor el mundo hoy día al igual que en el caso de Kuwait Ucrania reafirma la vigencia del Estado Nación cuando tanta doctrina lo da por fenecido América Latina le demuestra que no puede seguir con la fantasía que puede dar el lujo de no optar y jugar entre potencias como intentó hacerlo el presidente Fernández de Argentina también la aparición una vez más del pensamiento mágico a través del maximalismo refundacional que se ha visto en la experiencia totalmente experimental de la constitución y la convención chilena por último la irrelevancia de muchas ideas que desconocen e ignoran cómo funciona el mundo basta ver que todo conflicto tiene consecuencias económicas y lo que en la región muchas veces no nos damos cuenta que el mismo efecto producen políticas internas económicas equivocadas creo que la gran enseñanza son dos lecciones que lo que ha ocurrido en Ucrania le enseña América Latina la primera que a pesar de todo el gran tema del siglo 21 sigue siendo la lucha entre China y Estados Unidos por la supremacía mundial interesante como conversábamos con el embajador el rol chino y en ese sentido la necesidad de optar políticamente no ha sido el apoyo que se espera sino la actuación de alguien que ya se siente super potencia y creo también la demostración en el caso de China que difícilmente a China se le podrían aplicar y en el efecto mismo las sanciones que hoy día se le aplican a Rusia Rusia no es y lo de China una repetición de la guerra fría el cambio económico lo hace todo posible no es una potencia aislada sino integrada y absolutamente creciente y el segundo motivo es que en la región el gran clivaje es algo que se insiste una y otra vez en este instituto no es derecha versus izquierda no es el caso del Putin que tiene apoyo en la izquierda en Latinoamérica y en la extrema derecha en Europa es más sencillamente entre dictadura y democracia y el elemento común entre lo mundial y lo regional es que a diferencia de la política en el sistema económico global y en cuanto al modelo exitoso desarrollo a diferencia de la guerra fría no hay dos modelos en pugna sino uno solo la diferencia y se une con la enseñanza para la región es que en un modelo hay mayor libertad democracia y derechos humanos y en el otro autocracia autoritarismo y dirigismo y creo que América Latina debería tenerlo presente porque a pesar de Ucrania China va a obligar a Estados Unidos tarde o temprano a negociar con Rusia lo bueno es que esté o no en el poder Putin hoy día Rusia es bastante más debilitada de lo que estaba antes de esta aventura están más debilitados aunque no la sanción económica no derriben inmediatamente a Putin y ojo para las dictaduras no solo va a quedar el dinero emposado en Rusia sino también cualquier negociación con Estados Unidos debiera contribuir a acabar con el apoyo de ellos hoy día a las dictaduras muchas gracias bueno ahora tenemos el placer de darle la bienvenida a una de las periodistas más influyentes del sur de la Florida se trata de Iliana Labastida que es la directora del diario Las Américas con estudios de periodismo en la Universidad de La Habana y ha sido ha tenido una trayectoria muy muy importante dentro de medios fundamentales para el sur de la Florida como ha sido el Miami Herald y el Nuevo Herald bienvenida Iliana buenas tardes Beatrice buenas tardes a todos los que me acompañan esta tarde en este panel que como enunciaba mi colega Tomás Regalado al inicio de su presentación realmente es un panel de lujo muchos expertos y muchas personas conocedoras de política internacional y de todo lo que se mueve en el mundo que hoy nos desempeñamos de un poema del metafísico inglés John Donne muerto en fecha tan lejana como 1631 tomó el escritor norteamericano Ernest Hemingway el título de su novela Por quien doblan las campanas en ese libro Hemingway que fue un periodista devenido escritor en forma de relato narra los horrores de la guerra que como corresponsal le tocó vivir debido a que sus experiencias reportando le permitieron ser testigo tanto de conflictos globales como de la guerra civil española y es que aunque se hable de objetividad en el ejercicio del periodismo y a partir de ese principio quienes se informan a través de los periodistas esperan que el reportero asuma cierto distanciamiento de manera tal que sea capaz de reseñar sin mezclarlos con sus empatías y emociones quien ejerce el periodismo también debe estar dotado de la capacidad de interesarse por todo lo que acontece a su alrededor pues de lo contrario no siente el compromiso y la necesidad de ofrecer elementos para ayudar a comprender lo que en ocasiones en la medida que acontece a veces es incomprensible como esta guerra de la que hablamos hoy hoy nos reunimos aquí para enunciar apuntes que conducirán a pronunciamientos acerca de un suceso que más que lamentable y repudiable constituye una bochornosa mancha en la historia de la humanidad la invasión a Rusia contra Ucrania es precisamente eso y a la vez un ejemplo tangible de los pasos en retroceso que está dando nuestra civilización y ese privilegio sobre el que frecuentemente nos pronunciamos muchas veces en estos foros que es la democracia Rusia que hasta hace 30 años constituyó por 7 décadas una versión del imperio zarista que fue antes solo bajo el epíteto hace 70 años o sea durante 70 años de unión de repúblicas socialistas soviéticas ha regresado en estos momentos con el método de guerras de ocupación que siglos atrás arrasaban poblaciones enteras para empoderar reinos y es que Rusia 30 años después de haber dado paso a la desintegración del bloque socialista en Europa del Este en estos tiempos vive bajo el yugo de gobernación de un hombre que fue forjado en la ideología de la imposición el odio la desconfianza la competencia desleal y la eliminación del adversario ideológico a toda costa Vladimir Putin graduado en derecho según su biografía y que según también su biografía paradójicamente es un cristiano ortodoxo antes de involucrarse en política fungió como agente de la KGB es decir la agencia de servicios de inteligencia soviética que a su vez todos sabemos formó parte durante muchos años de la formación de los agentes de inteligencia cubanos y sabemos las consecuencias principalmente Putin se desempeñó en esa agencia como espía para perseguir a los visitantes extranjeros que acudían a su país durante el tiempo de la mencionada Unión Soviética las puertas a los cargos políticos a Putin le fueron abiertas cuando en 1999 Boris Yeltsin lo nombra primer ministro desde entonces y como lo han hecho otros políticos con vocación de dictadores valiéndose de métodos democráticos Putin ha jugado estrategias que le han permitido permanecer en puestos clave en el gobierno en Rusia y a la vuelta de haber transcurrido un cuarto de siglo que por métodos democráticos escaló al poder se presenta hoy ante el mundo como un despedado zar en estos tiempos que con pretextos y lanzando amenazas al mundo invade a la nación ucraniana por eso al inicio de esta intervención hacía alusión al título del poema por quien doblan las campanas las campanas de esta guerra contra Ucrania están doblando por todos nosotros por los políticos por los hombres de paz por los hombres de leyes por nosotros los periodistas por los activistas por todas las personas que vemos en nuestras raíces en nuestras narices desatar este conflicto de manos de un dictador que se cree impune no debemos perder de vista que ese mismo dictador con aspiraciones de emperador en estos tiempos tiene aliados incondicionales aquí en nuestro frente a nuestros ojos aquí en América lo mencionaban ahorita ponentes anteriores esos aliados sabemos que son los gobiernos de Cuba Nicaragua y Venezuela y también sabemos las razones frente a nuestros ojos los están apoyando y están presentando ante sus pueblos que esta guerra es una guerra que ha sido provocada por la unión de Estados Unidos y Europa contra Rusia eso es lo que les están diciendo a las poblaciones de estos países mi exhortación hoy es que oigamos el repicar de las campanas y actuemos como se debe antes de que sea demasiado tarde para todos gracias gracias Eliana por esas inspiradoras palabras si francamente pensemos en por quién doblan las campanas vamos ahora a darle la bienvenida a Hugo Machiavelli que es un periodista docente investigador con un doctorado en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires es profesor en la facultad de ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires licenciado en ciencias de la comunicación de esa misma universidad investigador y columnista y presta servicios en América TV Radio La Red FM 92 y también es columnista del diario La Nación bienvenido gracias por la invitación a Carlos Bersaín a Beatriz y este distinguido panel para entender lo que está pasando por estos días hay que pensar en un libro que escribió Domingo Faustino Sarmiento un prócer de la educación argentina y destacado a nivel mundial el libro se titulaba Civilización y Barbaria lo que el mundo discute hoy es eso civilización o barbaria y una vez más la Argentina demuestra una presunta neutralidad que no es otra cosa que cierta complicidad o complacencia con lo que está haciendo Putin o con lo que hizo a lo largo de sus años al mando del poder pensemos que los dos últimos presidentes que visitaron a Putin fueron Alberto Fernández y Bolsonaro ya sabemos del extravío de Bolsonaro y de su mala política a nivel internacional pero fue Alberto Fernández cuando el 4 de febrero señaló que Rusia tenía la puerta de entrada a la región a través de la Argentina esa locura es corroborada además ahora por las propias contradicciones dentro del partido gobernante la coalición que se llama el frente de todos incluso en esta nueva distribución de lo que muchos hablan un nuevo orden mundial en este siglo del que nos toca ser protagonistas tan cambiante a partir de la pandemia y fenómenos que aún nos van a seguir sorprendiendo incluso pensando en lo que puede transformarse en una tercera guerra mundial o una guerra nuclear que ya anticipó Putin puede desatar si las sanciones contra él siguen de ese modo la Argentina no se atreve como uno de los países importantes de la región a condenar con todas las letras el régimen ruso incluso ayer habló el presidente Alberto Fernández en la apertura de la asamblea legislativa y cuando pidió un minuto de silencio por las víctimas en Ucrania y también por las víctimas de la pandemia hubo algunos gestos de la vicepresidenta que muchos indicaron impropios y como una muesca casi salvaje de lo que pasa en el gobierno argentino que nos retrotrae a la época de Perón en plena segunda guerra mundial cuando no se animó al principio a condenar esos episodios se mantuvo neutral hasta que supo quién ganaba esa guerra la argentina lamentablemente vive episodios de contradicción que no lo ubican por ahora en la misma situación de Venezuela de Cuba y de Nicaragua pero va camino hacia ese lugar me permito una autorreferencia que ayer le contaba a Carlos un juez ya fallecido que fue uno de los que más investigó causa de corrupción en la Argentina y que procesó a la vicepresidente y a otros exfuncionarios que forman base de este gobierno por encubrir a hombres del gobierno iraní responsables del atentado de la AMIA el más grave que tuvo la Argentina me dijo personalmente y puedo contarlo porque ya falleció que él tenía la plena convicción de que a la Argentina le habían ofrecido especialmente a Cristina Fernández tras la muerte de su marido Néstor Kirchner ser la nueva líder de la región de un eje que tenía hincapié en Argentina en Venezuela en Cuba en Irán y en Rusia la Argentina marchó claramente en ese destino y por eso la pobreza y algunas circunstancias de la política se explican de ese modo lo que se discute como diría Domingo Faustino Sarmiento es civilización y barbarie el mundo lo discute y la Argentina hoy no tiene claro qué camino va a tomar esperemos lo digo como periodista de la Argentina y como quien analiza hechos de la región que el país que uno quiere del cual es parte pueda tomar una decisión cambiante para eso depende o hace falta un gobierno que esté a la altura de las circunstancias de este nuevo mundo el mundo parece estar un poco tibio incluso escuchando a Biden uno ve que faltan más acciones de parte de algunos países poderosos para ponerle un freno a la barbarie de Putin la Argentina todavía tiene más confusiones pero tiene un desafío por delante en la medida en que los periodistas y los intelectuales y personas como ustedes puedan hacer el trabajo de denunciar los hechos que pueden llevar a un mundo hacia la autocracia que es lo que está pasando en algunos países con el costo que tiene hacia la pobreza y con hechos de corrupción que se van multiplicando sin que el poder judicial pueda tener lo que hay que tener en circunstancias en donde se discuten a líderes que quieren permanecer para siempre en el poder eso es lo que quiere hacer Putin y esto es lo que no termina de denunciar a la Argentina muchas gracias ahora le vamos a dar la bienvenida a el ex vicepresidente de Colombia bajo las administraciones o los mandatos de Álvaro Uribe Vélez se trata de Francisco Santos Calderón Santos es graduado de la Universidad de Kansas y de la Universidad de Texas en Austin fue Niemann Fellow en la Universidad de Harvard la mayor parte de su vida ha ejercido como periodista pero también ha abrazado causas muy nobles como la de el apoyo a las víctimas de los familiares de las víctimas del secuestro ya que él mismo fue una víctima del secuestro cuando Pablo Escobar decidió poner en jaque al establishment colombiano secuestrándolo durante un periodo donde él tuvo que vivir una fase quizás la más difícil de su vida bienvenido don Francisco por favor tiene usted la palabra Beatriz muchas gracias y quiero en primera instancia expresar el dolor que siento hoy como ciudadano del mundo y como demócrata por lo que pasa en Ucrania ver a esos ciudadanos de Ucrania defender la democracia lo llena de orgullo y nos pone un piso sobre lo que debemos hacer todos los ciudadanos que creemos en la democracia sin embargo verlos en vivo y en directo como destruyen su país no deja de romperme el alma los cambios del mundo han sido inmensos y rapidísimos acabar el pacifismo de Alemania de un momento a otro acabar con la neutralidad de Suecia o de Suiza Finlandia pidiendo acceso a lo tal eran cosas que eran inimaginables para el mundo hace 15 días hoy son una realidad es decir las democracias por fin se despiertan y esa es una de las buenas resultados o de los buenos subproductos de esta tragedia que estamos hoy viviendo los Borreles los Sánchez los Ebrard entenderán y continuarán con esa mediocridad y esas aguas tibias con las que han visto la crisis humanitaria que hay en Venezuela los problemas de libertades que estamos enfrentando los demócratas del continente esperamos que después de esta elección que están dando los países pero la Unión Europea esa nueva mirada se imponga y cierren de una vez por todas los dineros que la cleptocracia de esos países muevan por ahí los hijos de los líderes que andan tranquilos por toda Europa que no puedan volverlo a hacer y empiecen a apretar a los dictadores de América Latina como aprietan al dictador y al asesino que hoy destruye Ucrania el activismo ruso sin duda en las últimas dos décadas ha sido inmenso pasó de tener un solo peón que era Cuba a tener hoy tres y uno podría decir que cuatro Nicaragua Venezuela Bolivia hoy hacen parte de ese eje autoritario que tiene a Putin como su gran consolidador como su gran protector político pero que tiene también a China como uno de sus grandes integrantes y esa es una de las preguntas que tenemos que hacer ¿qué va a pasar con China? ¿qué va a pasar con Irán? que también está muy involucrado en la región esto no se da en un vacío se da o no se da por sí solo se da en un vacío de política exterior de Estados Unidos que gastó dos trillones de dólares en Afganistán y en Irak y nunca miró a América Latina nunca tuvo una política ojalá esto también los lleve a despertarse en ese sentido y les permita a ellos entender que en América Latina se necesita defender también las democracias ojalá el Summit de las Américas tenga algo que ver con esto y entienda el presidente Biden que Estados Unidos tiene que jugar un papel importantísimo pero también las democracias de América Latina tienen que asumir su papel quiero ir un poquito al tema de Rusia y Venezuela la inteligencia venezolana está siendo asesorada profundamente por Rusia desde Venezuela se están desestabilizando nuestros países a través de todo ese esa desinformación que ellos son tan los rusos son tan buenos para generar en el mundo las nos escuchan por todo Rusia hoy con agentes de inteligencia venezolanos escuchan todo lo que nuestras fuerzas militares están haciendo en Colombia hablaba con un militar y me decía mire ellos saben cuando un general se monta en un avión y por eso el atentado que se dio contra Duque hace pocos días hace pocos meses en la frontera no me cabe la menor duda que esa inteligencia vino desde Venezuela con apoyo y con ayuda de los rusos la infiltración que ellos hacen todo es la infiltración de comunicaciones todo ese caos que ellos generan ha sido parte de lo que desde Venezuela están haciendo en todo el continente y por eso la pregunta que tenemos que hacernos es esta acción a bajo costo va a aumentar esta acción a bajo costo para Rusia va a aumentar que con la salida de Putin que puede pasar con esta con este accionar que ellos tienen muy 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 activo en Nicaragua en Cuba y en Venezuela qué pasa si hay una salida de Putin viene una un reacomodo de su respaldo a Venezuela son preguntas que tenemos que tener y tenemos que estar vislumbrando porque esto está tan fluido y se mueve tan rápidamente que es difícil de pronosticar uno de los grandes digamos uno de los grandes éxitos de la política de sanciones que tiene que ver con América Latina es que a la cleptocracia venezolana le congelaron los billones de dólares que tiene en Rusia para evitar ellos mover su plata por el sistema americano y por el sistema occidental lo tienen en Rusia en el Banco Central de Rusia y esos billones de dólares que hoy han sido incautados que hoy están congelados no los van a recibir de nuevo muy rápidamente porque Rusia no va a decir venga yo le doy esta plata a los que se la robaron sino venga yo la uso para poder pagar las necesidades mías entonces ahí hay una inmensa oportunidad que de pronto pues lleva a que esta cleptocracia entienda la necesidad de una salida no soy muy optimista pero creo que al haberle congelado esos billones y billones de dólares que se robaron hay una oportunidad nueva y genera una una pretona a la mafia que hoy gobierna Venezuela otro elemento positivo Putin es radioactivo listo ya voy a terminar es absolutamente radioactivo y Venezuela que empezó cobijándose y apoyando a Putin en la declaración de ayer ni apareció y la misma Argentina y la misma Brasil que estuvieron con Putin hace dos semanas apoyaron esta declaración luego hay un elemento de vacío político que va a ser muy importante y que le quita a estos países la confianza de hacer lo que venían haciendo y quiero terminar con una nota que es inmensamente preocupante tanto la cleptocracia Rusia como la cleptocracia venezolana dependen de mantenerse en el poder sin ese poder pierden su capacidad de seguir ganando dinero tienen su y pierden esa capacidad llevará esto a que cometan terribles decisiones como la de llevar esto a un escenario nuclear o llevar esto a un escenario de guerra cibernética que uno sabe cómo empieza pero no sabe cómo termina llevará los recursos de la cleptocracia venezolana a que Maduro quien ya insinuó algo en ese sentido piense en hacer algo frente a Colombia esos son dos interrogantes que también tenemos que tener muy presentes porque lo que hoy está pasando en el mundo cambió el ajedrez y el ajedrez tiene como uno de sus componentes importantísimos América Latina muchas gracias gracias Francisco bueno ahora le vamos a dar la bienvenida a una de las 100 mujeres más influyentes en el mundo según la BBC se trata de una política venezolana María Corina Machado que se desempeñó como miembro electo de la Asamblea Nacional de Venezuela del 2011 al 2014 fue candidata a la presidencia venezolana en las elecciones del 2012 preside el movimiento 20 Venezuela lleva adelante la oposición al régimen de Nicolás Maduro en una guerra sin cuartel que la ha hecho víctima de atentados en algunos y en algunos círculos intelectuales de América Latina la describen como la señora dignidad bienvenida María Corina muchas gracias gracias a Carlos y además estoy muy muy honrada de compartir con cada uno de ustedes grandes amigos que compartimos además valores de una visión común para nuestra tierra nuestra región yo voy a hablar desde la perspectiva venezolana y como nosotros estamos en este momento procesando todo lo que está ocurriendo en Ucrania y por supuesto lo primero que tengo que hacer es enviar mi apoyo y solidaridad a todos los venezolanos a las víctimas y a cada uno de los ciudadanos de Ucrania que están padeciendo el alto precio el alto costo que significa luchar por la libertad y la soberanía de tu nación yo quisiera plantearles tres ideas para la reflexión y espero que también para la acción la primera la primera tiene que ver con que estos sucesos que tienen lugar y están en pleno desarrollo en Ucrania confirman lo que nosotros hemos mucho denunciado durante estos más de 20 años que Venezuela ha estado inserta en un conflicto global que no es nuestro ni lo queríamos igual que Ucrania la relación de Rusia con el chavismo comenzó hacia el 2007 de allí en adelante Chávez visitó en 5 años hasta que se murió 12 veces Rusia se han firmado más de 200 convenios de cooperación en distintos sectores y hasta lo que se sabe por lo menos la inversión en armamento délico que le han comprado a Rusia de Venezuela del régimen venezolano hasta entre los 11 y los 14 mil millones de dólares tenemos muchos años alertando todo esto y lo más grave que además Rusia experto en provocar el caos y dominar a través del caos le enseñó esto al régimen venezolano y lo que es una guerra prolongada donde se crean zonas grises donde se borran las fronteras donde hay una guerra híbrida que opera en múltiples planos donde el territorio el control del territorio o la invasión es solo uno de ellos la segunda idea tiene que ver con que en lo que ha ido configurando Venezuela tiene responsables responsables por acción y los hemos enumerado China Rusia Irán Cuba la guerrilla los grupos del narcotráfico pero también por omisión y es inconcebible que esto que se ha ido configurado durante más de 20 años en alianza con no solamente Cuba sino también China e Irán y obviamente el papel proponderante de Rusia no haya tenido una reacción firme inequívoca de las democracias de Occidente hoy en día Rusia y quiero insistir en esto controla el petróleo venezolano buena parte de las finanzas va a ir pasando las sanciones que hasta ahora tenía este régimen tiene una enorme influencia en la fuerza armada una gran dotación como hemos hablado y financiamiento y digamos y dotación y entrenamiento de grupos irregulares en la frontera como decía Pacho Santos es además hoy una plataforma para la operación libre y la expansión de la influencia en el resto de América Latina pero además es un hub de la propaganda desestabilizadora dirigida hacia las instituciones democráticas de los Estados Unidos entonces siento que Occidente no ha entendido que esto es una lucha de una guerra no convencional esto no es Estado contra Estado que parece ser que es lo que ellos entienden ni funcionan las alianzas de una forma lineal es decir eso de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo ya no funciona así es mucho más complejo que esto entonces el tercer punto que algunos de los que me decidieron me han mencionado yo quisiera compartir con ustedes es ¿qué impacto puede tener lo que está ocurriendo hoy en día en Ucrania sobre la situación de América Latina y en general de Venezuela yo creo que lo primero como decía Diego es muy importante visualizar el conflicto venezolano en este contexto global pero además demostrar que esto ha ido expandiéndose que las relaciones de Rusia van más allá incluso de Cuba Nicaragua Bolivia es decir esto está creciendo y es una red que se está configurando en nuestro tiempo lo segundo creo que evidencia profundas contradicciones de algunos actores internacionales que están ahora planteando la mayor firmeza en el caso de Ucrania donde el enemigo es Rusia como el caso del señor Borrell que literalmente dijo nadie puede invocar la resolución pacífica pero en el caso de Venezuela donde el enemigo también es Rusia nos han planteado la convivencia e incluso la claudicación entonces aquí hay muchos intereses y yo quiero hacer el paralelismo porque son las mismas dinámicas con diferentes estéticas así que por cierto eso de Ucrania nos recuerda aquella famosa expresión del realismo mágico con la cual pretendieron desestimar aquellos que hablábamos de nuclear una estrategia de fuerza real rodear el secuestro de nuestra nación y yo me pregunto ¿qué van a hacer ahora? ¿qué van a hacer si Venezuela decide enviar todo su petróleo y su oro a Rusia en este contexto? ¿qué van a hacer si regresan los bombarderos de very long range que han estado aquí en Maiketía los Tupolev recientemente? ¿qué van a hacer si aumenta y hay una escalada en la dotación de armamento para los grupos irregulares de la frontera? Entonces mi último punto tiene que ver con lo que vamos a hacer nosotros y yo creo que esta situación ucrania efectivamente puede detonar y acelerar el entendimiento de que necesitamos para por el bien de la seguridad hemisférica construir una enorme plataforma que tiene como propósito desmontar el régimen chavista y sus redes criminales al igual que toda la influencia geopolítica de estos actores no es un momento digamos sencillo para América Latina sabemos que la situación de Colombia en estos próximos meses a todos nos preocupa pero precisamente tiene que acelerar una reacción colectiva y espero que los Estados Unidos efectivamente entienda que su principal preocupación debe estar efectivamente aquí en este hemisferio muchas gracias gracias muchísimas gracias Mara Corina y ahora vamos a pedirle al embajador Otto Reich que tome el podio el embajador Reich es presidente de Otto Reich Associates que es una firma consultora que proporciona relaciones gubernamentales internacionales comercio y asesoramiento de inversión a clientes estadounidenses y multinacionales fue subsecretario de estado asistente para asuntos del hemisferio occidental fue embajador de Venezuela pero también ha sido uno de los consejeros de primera línea de todos los presidentes republicanos sobre el tema de América Latina vamos a pedirle al embajador Reich que nos cuente cómo va Estados Unidos a defender sus intereses en nuestra región con este desafío que le presenta Rusia muchas gracias Beatriz es un poco difícil seguir a todas estas personas tan distinguidas y tan conocedoras de los temas internacionales pero déjeme tratar de hablar unos minutos sobre el impacto de lo que está pasando en Europa específicamente claro en Ucrania sobre América Latina yo creo que la lección para para esta región no solo para América Latina pero también para América del Norte porque no la aprendimos muy bien obviamente en los últimos años no estábamos preparados difiero de mi presidente Joe Biden cuando dijo que estábamos preparados y estábamos preparados estoy muy sorprendido y creo que el resto hasta el Pentágono está sorprendido y Europa que también no quiso ver lo que estaba ocurriendo la política exterior de los países democráticos no puede estar basada en una inocencia o cinismo de pensar de que todos los países son iguales que son buenos que si los tratan bien van a responder igualmente podemos ver lo que estoy diciendo en el caso de Putin Putin sabemos que fue formado como se dijo aquí en la Unión Soviética como un agente de la KGB piensa como un agente de la KGB está actuando como un totalitario del siglo XX y no como un presidente democráticamente electo como los europeos lo que ha hecho y lo que ha justificado en Ucrania es tan parecido a lo que hizo Adolf Hitler en los años 30 que cualquier político con el más mínimo conocimiento histórico podía haber predicho los eventos de este mes los líderes de los países libres democráticos y prósperos como el G7 el G20 World Economic Forum trataron a Putin Putin como un igual aunque sabían que se había convertido en un sátrapa que arrestaba asesinaba o envenenaba a sus adversarios políticos aún en países extranjeros que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo a través de la extorsión corrupción y abuso de poder que había llevado a cabo el exterminio de enteras ciudades y comunidades en Chechnya y en Siria con armas de destrucción masiva con la pérdida de cientos de miles de civiles inocentes en Siria por ejemplo solamente y que en los últimos años anexó dos regiones de una república independiente Georgia a Crimea y a la parte este de Ucrania cualquiera que levantaba la voz de alarma sobre la conducta antidemocrática de Putin era llamado un halcón o belicista pero fueron pocos las que las lanzaron al contrario la prensa las corporaciones académicos gobiernos con con pocas pero valiosas excepciones trataron a Putin como un gran líder como uno uno de ellos no quisieron ver el peligro al igual que no lo quisieron ver las mismas instituciones internacionales en los años 30 los gobiernos de los años 30 nos puede pasar aquí y tenemos que enfrentar el peligro el peligro para América Latina francamente francamente es el acercamiento con Rusia y tengo que decirlo con China no estoy prediciendo una invasión militar por parte de Rusia o China en el caso de China no es necesario no es necesario porque están adquiriendo territorios riquezas influencia política en América Latina simplemente con dinero que harán cuando tengan monopolios de agropecuarios de minerales de transporte de comercio van a adquirir el poder político porque tienen la paciencia estoy hablando de los chinos en este momento la paciencia la audacia y los recursos para hacerlo pero regresando al tema de Rusia los demócratas en América Latina digo demócratas con de minúscula en América Latina tienen que repensar sus relaciones con los con no solo Rusia pero con los puntas de lanza de Rusia en este hemisferio Cuba Nicaragua Venezuela y hasta cierto punto Bolivia en algunos de esos casos los rusos están presentes personalmente y en otros a través de los del del principal satélite ruso de de hace 63 años de 63 años de duración Cuba después pero desde la caída de de la Unión Soviética la política que ha utilizado Cuba para subvertir la democracia ha sido una de adquirir el poder que sus aliados adquieran el poder a través de métodos democráticos pero con el resultado que no lo sueltan esta estrategia ha sido mucho más eficaz que la estrategia que usó Fidel Castro en los años 60, 70 y 80 de la guerra de guerrillas el primer éxito de la subversión política cubana fue Venezuela después Nicaragua en la segunda encarnación de Daniel Ortega en estos ejemplos se ve la nueva estrategia que vimos con Fidel Castro y Vladimir Putin adquieren el poder y no lo sueltan después Chávez y Ortega ahora Maduro y Ortega a la vez que lo tienen no no lo como dije no lo sueltan y y se rigen no solo autoritariamente como pero también como llamamos nosotros en Estados Unidos como TCOs o Transnational Criminal Organizations Organizaciones Transnacionales de Crimen lo que hemos visto en Ucrania esta semana es exactamente la actitud de un líder no solo autoritario pero un jefe de una mafia que mata a sus adversarios y que usa todo tipo de 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 arma de arma militar o de arma política o de arma de destrucción masiva para matar a civiles y llegar a su objetivo fue lo que ocurrió en los años 30 nuevamente los 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 paralelos son increíbles no tenemos tiempo para explicar cuáles son exactamente pero ojalá tuviéramos media hora para hablar de la de la semejanza entre la conducta de Hitler y la conducta de de Vladimir Putin es increíble que 80 años después hemos repetido el mismo error puede pasar en América Latina si los gobiernos de América Latina siguen engañándose a sí mismos o jugándole haciéndole el juego a personas a gobiernos que están subletiéndolos a ellos muchas gracias muchísimas gracias embajador Reich y ahora para las reflexiones de cierre vamos a invitar al podio a nuestro director ejecutivo Carlos Sánchez Versaín Carlos Sánchez Versaín es el fundador del Ateneo Jurídico de Bolivia tiene graduado en Ciencias Jurídicas con posgrado en Ciencias Políticas ha sido cinco veces ministro del Gabinete de Bolivia y es autor de múltiples libros sobre el gastrochavismo y su obra destructiva en América Latina antes de las conclusiones una reflexión personal lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania se denomina crimen de agresión es el crimen por el cual se establecieron los tribunales de Nuremberg y de Tokio después de la segunda guerra mundial es la descripción que hace la carta de las Naciones Unidas es el artículo quinto del estatuto de Roma es delito o sea aquí no está pasando un hecho político está sucediendo una cuestión criminal para la que se creó un sistema jurídico internacional después de la segunda guerra mundial por lo que el ataque de Rusia a Ucrania plantea el desconocimiento de un sistema internacional y el resultado de esta crisis será o la pervivencia de ese sistema o su fracaso y no es un tema que tenga que ver con ideologías con derechas o con izquierdas es un tema que nos lleva a la más antigua de las disputas de la historia de la humanidad que es la disputa entre la libertad y el oprobio totalitario es lo que hemos venido proclamando a lo largo de los últimos años respecto al proceso del crecimiento de las dictaduras en América Latina en las Américas de la expansión del castrismo convertido en castrochavismo que no es un proceso político no es un proceso ideológico es un proceso criminal que plantea un eje de confrontación en el siglo 21 no solo para las Américas sino para el mundo que tiene que ver en la confrontación de democracia con dictadura si algún mérito tiene este acto criminal de Putin y de Rusia agrediendo a Ucrania es dejar claro en el mundo que el siglo 21 está marcado por una disputa entre la democracia y la dictadura que no tiene nada que ver con derechas izquierdas con socialistas con comunistas o con capitalistas porque el mundo de hoy el mundo del siglo 21 es un mundo capitalista es un mundo globalizado y es un mundo en revolución tecnológica no estamos discutiendo qué mundo queremos estamos discutiendo cómo se va a manejar ese mundo capitalista globalizado y tecnologizado y hay solo dos opciones la opción que respeta la libertad la opción que respeta los derechos humanos la iniciativa la vida la propiedad privada y la opción que concentra el poder sacrificando todos esos derechos y principios que se llama dictadura totalitarista el planteamiento de Putin es el planteamiento dictatorial el planteamiento de Ucrania es el planteamiento democrático y es ahí donde tenemos hoy día la discusión el punto de quiebre que no es un problema de el oriente de Europa es un problema mundial es un problema mundial porque refleja en cada uno de los hemisferios en cada una de las regiones del mundo una confrontación una confrontación que en el siglo 21 en las Américas se llama el castrochavismo contra la democracia a la que ni Europa ni Estados Unidos le quisieron prestar interés hasta que ahora resulta que las dictaduras del castrochavismo son las plataformas de Rusia y no podían ser de otra manera hasta que resulta que ahora el mundo democrático en Asia en Europa en América está agredido a través de Ucrania y está sosteniendo el proceso de Ucrania como un momento en el cual hay un punto de quiebre que puede producir lo peor que es una guerra nuclear o que puede reinstalar el sistema de derecho internacional que hoy día está amenazado y está desafiado con ese marco de referencia permítanme recoger algunas de las opiniones de las brillantes exposiciones que aquí se han producido primero el tema referido a la guerra de agresión no hay duda segundo el tema referido a que tenemos un mundo amenazado a que Ucrania hoy día es el punto en el cual vamos a saber si hay libertad y hay democracia o si a costa de la libertad y la democracia por unos días por unas semanas por unos meses o por unos años más vamos a tolerar lo propio la masacre el abuso y los crímenes que se están cometiendo desde la dictadura de Rusia una de las cosas importantes que esto ha producido y que todos los expositores han referido es que finalmente se reconoce que Rusia es una dictadura aleluya y Cuba es una dictadura y Venezuela es una dictadura y Bolivia es una dictadura y Nicaragua y resulta que ese sistema dictatorial latinoamericano tiene unos regímenes unos gobiernos para dictatoriales en países democráticos que son Argentina con Fernández Kirchner y México con López Obrador porque uno no puede pretender defender un sistema del que goza que es la democracia como López Obrador o como Fernández Kirchner apoyando una dictadura masacradora criminal que está rompiendo la estructura internacional y cometiendo delitos de lesa humanidad el efecto sobre América latina el efecto sobre América latina es que las cosas están claras es la opinión pública de los Estados Unidos y de Europa la que tiene que mirar el resultado trataron de tapar por intereses por negocios por cuestiones políticas el hecho de que la dictadura castrista se había expandido en el siglo XXI y que controla Venezuela Bolivia Nicaragua y que tiene presencia y conspiración permanente en países como Argentina México Perú Chile y ahora va por Colombia y por Brasil y la consecuencia de eso es que hay una crisis profunda porque resulta que los enemigos están asentados en una región que es tradicionalmente democrática y defensora de la libertad y que resulta que los cohetes que pueden amenazar al pueblo de los Estados Unidos no están como el 62 en Cuba están en Venezuela o pueden estar en Nicaragua o pueden venir de Bolivia donde se está construyendo una planta nuclear a partir con los rusos a partir de la apropiación del gran salario y unic que tiene recursos evaporíticos que tiene litio y que tiene uranio gobierno al que insisten en mirar como si fuera una democracia cuando hay 75 presos políticos más de 2.000 exiliados y se cumplen todas las reglas y la metodología del sistema castrochavista la mala noticia de la agresión de Rusia a Ucrania es que hemos de presenciar violaciones de los derechos humanos crímenes de agresión delitos de lesa humanidad que ojalá el sistema internacional pueda controlar y pueda sancionar para que no haya impunidad la buena noticia es que los detentadores del poder en las dictaduras de Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua están en evidencia porque son los socios de ese poder agresor de Rusia si ustedes ven las noticias Cuba ha apoyado a Rusia Venezuela ha apoyado a Rusia Nicaragua ha apoyado a Rusia Bolivia apoyó a Rusia en la OEA ayer se ha tenido que dar la vuelta en las Naciones Unidas porque tiene la negociación de su sistema económico el Fondo Monetario Internacional lo mismo que Argentina pero ese es un apoyo es una modificación de coyuntura no es lo que están pensando esa gente está esperando como lo ha dicho Evo Morales ayer que gane Rusia porque Rusia lo que está haciendo es frenar el expansionismo y el imperialismo de Estados Unidos y de la OTAN contra el pueblo ruso que es el discurso es la narrativa que están tratando de difundir entonces frente a esto ¿qué es lo que queda? lo que aquí se ha dicho lo que se ha dicho de principio a fin por María Corina por los expositores por nuestro amigo González Posada desde el Perú aquí quedan los principios y valores y este ha sido un foro de aproximación a un proceso que está en curso en el cual la gente prevé que puede venir la tercera guerra mundial que yo creo que ya tiene un principio de expresión en Ucrania donde hay un foco armado o contenido a un territorio pero ya la confrontación es global y el papel de China es un papel importante China tiene una cuestión fundamental no puede apoyar a Rusia y eso es bueno para la democracia y para la libertad porque si apoya a Rusia se subordina a Rusia y China tiene que ser el líder en ese grupo de países que no son democráticos entonces es posible que sea mediador y veamos a partir de eso una salida que será un lamentable empate a costa del sacrificio del pueblo ucraniano ojalá no suceda bueno con estas reflexiones de conclusión damos por terminado este foro agradecemos su presencia su apoyo y su continuidad en el seguimiento de nuestros eventos que solo buscan promover la democracia y la libertad en las Américas buenas noches muchas gracias gracias